¿Qué tal amigos, amigas? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Red Goleta, el programa de entrevistas de Red Gol, siendo el mediodía de este 30 de abril iniciamos esta grata conversación con un invitado súper especial, nada menos que el señor Francisco Paqui Meneguini a quien tenemos hoy día, muy buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos Bien, pues feliz de tenerlo acá en La Red Goleta hoy día por encargo de jueganlinea.com disfruta la pasión de ganar, bueno primero ponernos al día, ¿qué ha sido de Paqui en estos días? ¿Se quedó en Chile? ¿Está desarrollando proyectos personales? Sí, estoy en Chile, en mi casa vivo acá en Santiago hace ya más de 10 años, así que desde que salimos de Addox en diciembre, estamos acá viendo, obviamente, viendo fútbol preparándonos para los proyectos que esperemos pronto nos tomen ya en marcha ¿Y cómo se hace cuando un entrenador no tiene trabajo? ¿Empieza a mirar aquellos equipos que pueden perder el entrenador o eso es demasiado no sé, entre ver cinco partidos hoy día, no sé, uno podría ver a Wander, qué sé yo, equipos que no están de la mejor manera No, en mi caso, bueno, como decía recién, vivo en Chile hace 10 años entonces el fútbol que más miro más ahora también en cuarentena cuando llega el fin de semana prácticamente uno se sienta y ve todos los partidos después en la semana con el cuerpo técnico vamos viendo distintas cosas más puntuales, a veces llegan posibilidades y obviamente cuando llega una posibilidad se pone en hincapié en ese equipo pero la verdad lo que hacemos es tratar de estar actualizado, estar viendo lo que pasa en las ligas que pensamos que nos pueden surgir posibilidades y cuando ya surge una opción más concreta ahí ya se profundiza Obviamente te quiero preguntar por este audax italiano que está en un sorpresivo primer lugar de la tabla de posiciones ¿Cuánto de tu trabajo ves hoy día en ese audax? No, creo que no, creo que sería injusto decir que algo lo que está pasando ahora es por el trabajo que hicimos nosotros, intentamos hacer lo mejor posible evidentemente habremos hecho cosas buenas y malas como todos los cuerpos técnicos pero ahora creo que el mérito lo tiene 100% el cuerpo técnico encabezado por Vitamina que creo que es un muy buen entrenador y trabajan de muy buena forma y en especial el plantel de jugadores que este año se reforzó con la base que había el año pasado y creo que lo están haciendo muy bien En general este audax está mostrando una imagen distinta parece, es raro decirlo, pero parece que es un equipo como más veterano, como más avesado Sí, creo que es un equipo que sabe manejar bien los momentos, se ha hecho muy sólido defensivamente, la han convertido muy poquito, sin dejar de buscar el arco de frente porque creo que ha tenido muy buenos momentos, la verdad que me ha gustado mucho lo que ha hecho el equipo, así que bueno, bienvenido sea cada vez que haya más equipos competitivos porque eso eleva el nivel del torneo en general Cuéntame Francisco, respecto al campeonato actual, si bien Audas está primero, me parece que todavía no se muestran los equipos que uno dijera este es favorito, pero vamos a entrar en la sexta fecha, ¿en qué momento tú crees que ya comienzan a aparecer esos equipos que uno dice ellos van a pelear el título? Yo creo que estamos en un momento del de la temporada, del calendario muy importante, que puede marcar un poco algunas tendencias, no definitivas, pero sí tendencias, que son estos seis partidos que les va a tocar jugar de forma seguida a los equipos que están en copa, es algo totalmente inusual, como espectador, la verdad que todos los días me siento y hay partidos a cualquier hora, todos los días, algo muy muy raro y eso está bueno como espectador o como entrenador que está mirando, pero me pongo también en los zapatos de los equipos que le está tocando hacer ese recorrido y siento que es muy 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 complicado encima si le sumamos el contexto COVID, de todo lo que implica un viaje en esta circunstancia, lo hace muy difícil y creo que una vez terminado estas seis semanas de copa, creo que va a haber un panorama un poco más claro de cómo terminaron esos equipos que juegan copa, si les afectó en el torneo, si no les afectó, el tema de las lesiones, los estados de ánimo, que muchas veces también tiene que ver con los resultados, así que me parece que terminada esta pasada de copa, creo que va a haber un panorama un poco más claro y la tabla creo que se va a empezar a partir un poco, como pasa siempre, en este momento está todo muy apretado, pero a finalizar este periodo creo que se van a dividir un poquito más los grupos. No quiero generalizar porque uno siempre es injusto, pero tomando todos los equipos que están en copas internacionales, me parece que son algunos pasajes buenos de guachipato, algo también de la calera, pero no mucho más, no se advierte mucho más, Palestino tuvo un buen partido ayer, pero cometió un grosso error en defensa y lo perdió, ¿por qué le cuesta tanto como calentar la máquina al fútbol chileno en competencias internacionales? La verdad que es algo que se viene hablando hace un tiempo y no tengo una respuesta en particular, creo que también venimos del año pasado, o la temporada pasada, en la que Coquimbo llegó a semifinales de Sudamericana y Calera a cuartos, si no me equivoco. Entonces son dos campañas importantes de dos equipos que no son los que están acostumbrados a estar ahí y lo habían hecho bien, esta temporada quizá no se inició de la mejor manera, factores puede haber muchos, creo que yo particularmente lo que intento hacer, más allá de hacer un análisis global, es que en el momento que me toca a mí competir en competencia internacional, como fue las dos veces con Calera y con Náudas, enfocarnos en cada partida y tratar de sacarlo adelante. Pero es complicado, por ejemplo, tú recién lo mencionabas, el tema de estas seis fechas consecutivas, o sea, es súper bueno cuando tu equipo viene bien y está aceitado, pero cuando tienes que corregir con tan poco tiempo se complica, porque me parece que como que se van acumulando las mochilas de cosas por mejorar. Sí, no, poniéndome en la piel de estos equipos, tiempo para entrenar no hay directamente, no es que hay poco, en un contexto normal hay poco tiempo, en este contexto directamente no hay tiempo, los equipos compiten, viajan, se recuperan de ese partido y de ese viaje, se activan para jugar el siguiente y se vuelve a activar ese ciclo, entonces, bueno, tampoco es que han tenido una gran pretemporada para prepararse para estos partidos, como decíamos antes, un contexto muy particular de calendarios raros, de contextos muy atípicos de que vas a viajar a un partido y hay jugadores que no pueden jugar, otros tampoco pueden jugar por contactos estrechos, es todo muy delicado, ojalá que esta situación se pueda superar lo más rápido de la mejor manera posible para que podamos retomar un poquito cierta normalidad en las competencias. Te quiero preguntar por Gustavo Poyet, primero si te sorprendió su llegada a Chile, su arribo a Chile, y segundo que hagas un análisis de lo que ha podido hacer el nuevo técnico de la Católica. Bueno, creo que es un entrenador que ha dirigido en ligas muy importantes, lo cual me parece que ya te marca un parámetro de la experiencia que tiene y lo que puede llegar a aportar. A partir de hoy, los partidos creo que Católica ya tiene una estructura bastante clara que viene sosteniendo en el tiempo y después pienso que él estará intentando darle sus matices, sus ajustes, sus detalles que todos los entrenadores tenemos en este contexto que veníamos hablando, también complicado de jugar. Imagino que habrá puesto mucho hincapié en esos días previos que tuvo al iniciar la competencia, pero también considera que Católica jugó la Supercopa con Colo Colo, así que ahí se le suba un partido más. Es complicado, es complejo, todos los equipos son competitivos, ayer lo vimos con Argentinos Juniors, no hay ningún partido que uno diga, bueno, este partido quizá puedo bajar un poco, no, son todos exigentes, son todos difíciles, todos se juegan algo y, bueno, por mi parte siempre le deseo lo mejor a todos los equipos chilenos, ojalá puedan recomponer un poco este no tan buen inicio. ¿Y tiene algo que ver con la estatura de Poyet? ¿La expectativa que se generó, al menos en el medio, el hincha, respecto a lo que podía hacer la Católica? No sé, la verdad, las expectativas que se generaron, no sé, no las domino, tampoco estoy ahí como para tenerlo claro. Creo que Católica viene haciendo las cosas muy bien, muy bien, año tras año, son por lejos el mejor equipo del fútbol chileno en todo sentido, en este momento, y, bueno, se genera esa expectativa de que ellos mismos han ido haciendo a través de su trabajo. Así que no tengo duda de que van a seguir estando ahí en la pelea, pero, como decíamos, está todo también muy parejo. Y respecto a la intensidad, ayer Católica se vio menos intenso que Argentino Juniors, que era algo que se veía venir de acuerdo al primer partido de Argentino Juniors y el primer partido de la Católica. ¿Cree que es algo más permanente, más regular del fútbol chileno, que se juega quizás un cambio menos que en la competencia internacional? Yo creo que puede ser que acá el torneo chileno, la liga chilena, hay un predominio totalmente marcado de propuestas abiertas de juego, de intentar llevar la iniciativa al juego, darle un buen trato a la pelota, tener como premisa buscar el arco del frente, y eso genera unas determinadas cosas. Si eso después es lo que repercute en los resultados internacionales, no lo sé, no sabría decirlo. Vuelvo a lo mismo, a nuestra experiencia. En Calera intentamos hacer lo que hacíamos en el torneo local, hacerlo en el plano internacional, y en Augax lo mismo. Creo que pudimos competir con mejores o peores resultados, nos alcanzó para pasar, ya ves, sí, pasamos, competimos con el equipo brasileño. Bueno, obviamente la exigencia es mayor, pero no solamente el punto de vista y la intensidad, desde todo punto de vista, son los del fútbol internacional, quizás acá uno se puede equivocar en alguna situación y no necesariamente es gol en contra, en fútbol internacional un error casi siempre va a ser gol, porque está enfrentando también a los mejores equipos de otros países. Sí, bueno, lo vimos ayer, por ejemplo, con Palestino, que era un buen equipo y hubo un error y después no se lo pudieron sacar. Te quería preguntar por estas tendencias a nivel mundial, bueno, por tu edad, te quiero preguntar por Julian Nagelsmann, el nuevo entrenador del Bayern Múnich. Primero me imagino que es el sueño del pibe llegar a esa edad con un contrato por cinco temporadas al Bayern Múnich, una verdadera locura, ¿no? Sí, creo que, bueno, es un poco lo que nos tienen acostumbrados, de hecho el entrenador que está saliendo tenía un contrato más extenso y él decidió interrumpirlo para ir a la selección. Son clubes de proceso, clubes de, que hay una estructura muy sólida y los entrenadores son un eslabón más de esa estructura. Bueno, en el caso de Nagelsmann, bueno, me parece un entrenador muy interesante, también con mucho potencial para seguir creciendo. Hemos seguido los dos equipos que ha dirigido y ahora obviamente estamos muy, con mucha ansia de ver lo que puede llegar a ser en un equipo que obviamente aspira a ganar absolutamente todos los torneos que juega. Lo de Hansi Flex, si uno quiere un poco más de continuismo, ¿podrá ser algo más distinto Nagelsmann? Me imagino que él proyecta algo distinto. Sí, yo creo que sí, que por lo que hemos visto en Leipzig y en Hoffenheim es un entrenador de intervenir, de intervenir mucho, sobre cambiar sistema, cambiar estructura, hacer un equipo versátil, siempre con esa mentalidad ofensiva de ir a buscar el arco de enfrente, de proponer, de mandar en el partido, pero creo que aparte el Bayern tiene un plantel rico en cantidad y en calidad, muchas competencias, creo que se va a dar ese espacio para probar distintas cosas, para siempre buscarle esa vuelta que ha mostrado que siempre le busca a los equipos. ¿Y el entrenador alemán hoy día pasa por una moda o efectivamente es una escuela que va creciendo? No, yo creo que sí, claramente es una escuela. Tenemos, bueno, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Nagelsmann, también ahí está el entrenador del Southampton que es alemán, que tiene cosas interesantes. Hay muchos entrenadores alemánes con puntos en común, también con diferencias, como todo, en su momento fue la escuela española. Son tendencias, yo lo tomo como tal, no creo que sea la única manera actual que hay de jugar, ni la correcta, ni la más exitosa, simplemente está en auge. Y, bueno, trato de aprender, trato de aprender las cosas que ellos muestran, sabiendo que también nosotros como entrenador tenemos nuestra propia identidad, y eso es importante no perderlo. Precisamente eso me quería decir, ¿es difícil mantenerlo? Cuando ves que van surgiendo propuestas hoy día con una velocidad increíble, porque hace dos años hablábamos de ese fútbol de Francia, y hoy día estamos hablando de otra cosa. Sí, yo creo que si uno tiene claro lo más importante, que en mi modo de ver son los jugadores, no es difícil perderse, digamos, o sea, no es tan complicado estar bien parado. Porque para mí los que juegan son los jugadores, y parto desde ellos, o sea, miro todo, trato de aprender de todo, me interesa lo que están haciendo todos los equipos en las ligas más importantes, pero no necesariamente considero que eso que estoy viendo voy a intentar aplicarlo absolutamente todo en el equipo que me toque entrenar. Trato de ver mucho para abrir la mente y para cada vez tener más opciones en la cabeza, porque mientras más cosas ve, uno más abre la mente. Pero después lo importante son los jugadores. ¿Qué jugadores tengo? ¿Cómo los puedo potenciar para obtener resultados? Entonces eso para mí es el eje que todo el tiempo te mantiene con los pies en la tierra. Mira, no quiero quedar sin preguntarte por un tema que es más variopinto, pero habla de lo mismo que tú hablas, de abrir la mente. Yo abro y abro mi mente y no puedo tolerar el cocodrilo en las barreras. Yo creo que estéticamente es lo más feo que le ha tocado al fútbol no sé cuántos años. Desde que se acabó el tacleralizante que no veía algo así. Yo creo que, sí, lo he visto y también son tendencias. Se viraliza y ahora con todos los medios que tenemos, las imágenes corren rapidísimo. Entonces se empieza a ver muy seguido. Yo lo que estaba pensando, lo comentaba con el cuerpo técnico, que el hecho de que haya un jugador acostado detrás de la barrera, ya automáticamente te abre una serie de posibilidades a la hora de atacar. Porque si esa pelota no necesariamente va al arco de forma directa, ese jugador está acostado mirando a su propio arquero. Entonces, si, por poner un ejemplo, en el tiro libre la movieran entre dos jugadores, la barrera se mueve y ese jugador está acostado y alguien le tiene que avisar que se tiene que parar porque si no está habilitando. Entonces abre posibilidades. Es como todo, como todo cambio tiene un impacto y abre nuevas posibilidades. No creo que sea algo significativo. Acá en Chile todavía no lo vi. Me parece que puede ser un recurso válido a la hora de cuando el tiro libre es muy cercano. Ya evadís la posibilidad que te la tienen por abajo. Y, bueno, se reducen las posibilidades. Pero no creo que sea, lo veo más una moda y que algo, un cambio significativo. No llegó para quedarse, dices tú. Puede ser que se quede, pero creo que no modifica mucho el juego. Lo que sí tengo claro es que a nadie le gusta hacer ese rol. No, y seguramente debe ser como la barrera son los altos, debe ser como en el córner que tú pones al más bajito en el palo o al que menos salta en el palo. Seguramente ese también va. Ayer le tocó a Berratti el otro día y no tenía mucha buena cara. No, no, no. Acostarse mirando al arquero, encima con las manos recogidas porque si salten y le pegan la mano, es un rol un poquito raro. Oye, y así como lo que me contabas recién, ¿no te dan ganas de volver a la cancha y poner todo esto a prueba? Porque me imagino, viendo mucho fútbol, te encuentras con jugadas, con ideas, con alternativas que hoy día no puedes materializar del todo. Sí, sí, sí. Bueno, ya llevamos un tiempo sin trabajar. Obviamente hemos descansado. Estoy disfrutando también mucho con mi familia. Estamos obviamente en cuarentena y compartimos mucho tiempo, pero las ganas están. Estamos esperando una posibilidad que nos atraiga, que veamos que podemos hacer las cosas que queremos hacer. Así que estamos preparados, listos, para cuando esa posibilidad llegue. Más que aplicar estas cosas que estamos viendo, hacer lo que más nos gusta, que es interactuar con los jugadores, conocerlos, descubrirlos, intentar ayudarlos a que saquen de adentro todo el potencial que tienen. ¿Y qué tipo de equipo te gustaría tomar si pudieras elegir? No, obviamente no voy a decir qué equipo, pero ¿qué tipo de equipo? Y a mí, en el fondo, me gustaría, si puedo elegir, para mí lo más importante son los jugadores. A veces creo que cometo el error de analizar las propuestas que surgen exclusivamente por los jugadores, y eso es un error porque también hay que fijarse en la institución, qué tipo de solidez tiene el proyecto, cómo se han comportado previamente con los entrenadores. Bueno, y yo a veces me dejo llevar mucho por los jugadores, pero la verdad que es realmente lo que siento. Siento que juegan los jugadores y mientras mejores jugadores haya, va a haber mejores y mayores posibilidades de ganar. Entonces, ojalá un equipo con buenos jugadores, creativos, que podamos ayudarlos a expresar ese potencial. Lo comentábamos siempre con el cuerpo técnico, a lo largo de la historia creo que han habido muy buenos equipos de todos los tipos, con línea de tres, con línea de cuatro, con entrenadores más de intervenir, con entrenadores más de observar, con mentalidad totalmente de ataque, con mentalidad totalmente defensiva. Pero nunca existió un buen equipo, un muy buen equipo, con malos jugadores. Eso sí que nunca existió y nunca va a existir. Así que eso para mí es lo más importante. Está para ponerlos en la entrada de los clubes, porque a veces creen que está yendo mal los jugadores y pueden sacar la vuelta. No se puede, señor. Eso está prohibido. Te quería preguntar precisamente por los jugadores. ¿Qué jugador que hayas dirigido o que no hayas dirigido, ojalá terrenal, no me digas Messi, te gustaría tener en tu equipo? Que haya tenido, no, yo, lo que te comentaba recién, el jugador que más admiro es como esa posición, o el que más me atrae a la hora de ver, ahora estoy viendo medio muchos jugadores de ahora, de antes, es la posición del 8. El 8 para mí es ese jugador que hace que el equipo se junte, hace de todo, no es goleador, pero tiene posibilidad de gol, no es quizá el principal asistidor, pero llega a muchas veces a asistir, no es el principal defensor, pero entonces creo que es la posición que resume un poco el fútbol que a mí me gusta, que es el fútbol desde lo colectivo, desde todo aportar con sus capacidades al juego del equipo, y es la posición que más me atrae a mí ver, y son los jugadores que más me gusta descubrir. Con los jugadores que trabajé, bueno, hay muchos jugadores que he entrenado, que me gustan, creo que sería injusto nombrar a uno, pero por ejemplo, a ver, para irnos un poquito más lejos, el Chino Millar. El Chino Millar representa un poco esto para mí, y aparte su evolución como jugador fue eso, de ser quizá un jugador más de la media punta, de estar relacionado con una zona de la cancha, a lo largo del tiempo se fue haciendo un jugador mucho más de toda la cancha, y ahora que está muy de moda esto de los mapas de calor, creo que el mejor Chino Millar, el mapa de calor, le marcaba absolutamente en todos los sectores. Cuando hablas del 8, ¿te refieres al 8 actual, tipo Colo Hill, o el 8 de hace 20 años, que era una posición súper vertical, y con mucho más ofensión, me parece? Sí, y bueno, a mí me gusta ese 8, digamos, ese 8. Después, obviamente, hay distintos tipos de 8, y hasta sería un debate lindo y rico de debatir qué es el 8. En su momento estaban muy marcados los carriles, el 8 y el 10, después se fue perdiendo un poco eso, pero yo me refiero a ese jugador que quizá no es el media punta, no es el jugador más creativo del equipo, pero sí que aporta mucho en esas situaciones de juego, y al mismo tiempo también en otras. Un poco a eso es lo que veo, y hay muchos equipos que tienen y muy buenos. Mira, desde lo táctico, hay mucha gente conocedora del fútbol hincha que ya comenzó a hastearse del 4-3-3, o en general de los tres puntas, por una razón muy simple. No todos los equipos tienen tres puntas, no todos los equipos tienen dos extremos, o cuatro, si uno quisiera, como para armar un plantel, pero de todas formas juegan con ese modelo. Lo vimos anoche, por ejemplo, con Universidad Católica de Diego Valencia. ¿Eres de priorizar el sistema por sobre los hombres? No, 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 justo lo contrario. Está un poco relacionado con lo que hablamos antes, que lo primero que miramos son los jugadores. De hecho, a las pruebas me remito, en Calera utilizamos un 4-4-2, si le queremos poner un número, porque también el número es totalmente mentiroso, porque lo importante son cómo se relacionan esos jugadores, y dónde terminan, y no dónde inician. Pero teníamos a Bou y a Larondo, y eso era un 4-4-2 clásico y típico, con las particularidades de estos jugadores. En Auda jugamos 4-3-3 muchas veces, porque teníamos quizás determinados jugadores, y cuando se recuperó Fabián Torres, que cuando llegamos estuvo mucho tiempo lesionado, cuando se recuperó empezamos a implementar una defensa de tres, con Manuel Fernández y Laurín, porque consideramos que eran tres centrales muy fuertes, y que estando en la cancha nos hacían un equipo más competitivo. Entonces el sistema para mí es el puente entre las capacidades de los jugadores y la forma de organizarlo colectivamente. Pero no tengo ningún sistema base, ni ningún sistema ideal. El ideal va a ser el que mejor potencia a los jugadores que me toque entrenar en ese momento. ¿Tienes claro que no todos los técnicos son así? O al menos lo que uno ve a diario en el fútbol chileno. Sí, sí, son maneras, esta es mi manera. No creo de ninguna manera que sea la mejor ni la única. Entiendo que hay entrenadores que dicen, no, a mí me gusta tal sistema, y quizás llevan al equipo a ese sistema y a esos movimientos, y también le sacan provecho y tienen resultados, digamos. No hay una sola verdad, no hay una sola fórmula, y por eso es tan lindo. Porque si hubiera un sistema ideal, lo usaríamos todo y sería muy aburrido. Entonces, yo me identifico con otras cosas. Intentamos como un cuerpo técnico ponernos a disposición de los jugadores para sacarle provecho. Bueno, quería primero aclarar que estamos en gracias a juegalinea.com, disfruta la pasión de ganar. Te quería preguntar, en un baño internacional, me parece que el fútbol se ha ido reconciliando con la propuesta de Antonio Conte, los resultados le comenzaron a andar, y ya, de alguna manera, va dejando ese estigma medio conservador que tenía, que muchas veces era medio absurdo, porque hoy día uno ve el Inter y juega con cinco delanteros, con Darmiani y Hakimi prácticamente metidos arriba. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo no me reconcilié con Conte porque nunca me peleé. Siempre lo admiré, desde esa primera Juventus, y me parece que lo que estábamos hablando recién es de los entrenadores que tiene un sistema totalmente establecido, pero espectacular. Ver es jugar al equipo de Conte, la verdad que creo que se le ha criticado acá, por lo menos quizá, en exceso, incluso perdiendo el foco, porque es un equipo que creo que tiene la mejor salida del mundo, o de Europa por lo menos, la mejor salida de atrás, una manera de salir que es muy difícil de neutralizar, tiene esos movimientos de los dos delanteros. Lo que pasa es que después, claro, es un entrenador que por su estatus puede elegir jugadores para el sistema. Entonces ahí hay coherencia, porque yo quiero jugar con dos delanteros, entonces ficho a Lukaku y ficho a Lautaro Martín, está perfecto. Lo que no comparto yo es que querés jugar con dos delanteros cuando quizá tengo uno por dentro y dos por fuera. Pero en el caso de él creo que se justifica totalmente, es un entrenador que siempre va a aportar, creo que se lo menosprecia a veces en la valoración, quizá porque internacionalmente en la Champions no ha tenido grandes campañas, pero creo que ya va a venir, ya va a venir porque es un entrenador totalmente, totalmente atractivo de ver y de seguir a lo largo de sus equipos. Y no sé si él ha sido el hombre que ha popularizado o vuelto a popularizar esta línea de tres que uno de manera inédita vio, por ejemplo, en el partido entre Real Madrid y Chelsea el otro día, dos equipos con línea de tres en Champions, una cosa que no sé si hace mucho tiempo, yo no lo veía, me llamó mucho la atención. ¿Está volviendo esta forma de defender? Sí, yo creo que son modas, ahí volvemos a lo mismo, son modas, el fútbol es cíclico, la línea de tres existe hace un millón de años y son ciclos. Ahora apareció, ¿por qué apareció? No lo tengo bien claro, pero volvemos a lo mismo. Pensar que como muchos equipos están utilizando defensa de tres es lo que te va a llevar al éxito, no. Bueno, el Chelsea de hecho escuché a su entrenador y dijo que utilizó, impuso la línea de tres porque quería que Azpilicueta estuviera en la cancha. Entonces la razón de ser de esa defensa de tres fue la presencia del capitán en la cancha y después vino lo táctico. Y de hecho en París no lo usaba. El Real Madrid la utilizó ocasionalmente para jugar contra Atalanta, por ejemplo, que también jugaba con defensa de tres y con Chelsea. Entonces creo que son modas, se está utilizando mucho, lo que está bueno para mí es que haya diversidad, haya defensa de tres, haya defensa de tres al hombre, defensa de tres en zona. Es muy distinta la defensa de tres del Atalanta que la defensa de tres del Chelsea. Las maneras de atacar, la manera de defender, la manera de participar de esos tres centrales. Hay una defensa de tres también que hizo el Barcelona con Frankie de Jong de Líbero, digamos, pero con una implicancia muy importante en lo que pasa más adelante. y eso también hizo volver a recordar a algunos jugadores, el caso Beckenbauer, por ejemplo, que esa posición retrasaba, impactaba en lo que pasa adelante. Así que son, creo que son ciclos. Lo importante, creo que volvemos siempre a lo mismo y fíjate que charlamos y damos vuelta, pero siempre llegamos al mismo lugar. Esos son los jugadores. ¿Qué jugadores tengo y cómo podemos hacer para que esos jugadores estén lo mejor posible? Bueno, no quiero dejar de preguntarte por el East United y es que no es veranito San Juan porque ha estado bien prácticamente todo el campeonato, pero ahora se da que en tres fechas consecutivas despacha al City y luego le saca buenos empates al Liverpool. ¡Ay, lo pillé! A Liverpool y a Manchester United. Sí, perdón. Y ahora en dos más viene el Tottenham. Por fin está revalidando esa característica de Bielsa frente a los Big Six o Big Four, como se les quiera decir en Inglaterra. Y además me parece que demuestra que ese modelo de juego y esa forma de vivir el fútbol también es altamente competitiva. Sí, yo creo que, bueno, quizá alguien tenía dudas y necesitaba que se lo demuestren. En el caso mío no. Creo que Marcelo lo ha demostrado, por ejemplo, sin ir más lejos, con el Athletic, un equipo que lo llevó a jugar final de Copa de Red y final de Europa League. Están en puestos de avanzada en la Liga Española incidiendo siempre o teniendo en claro siempre los presupuestos. Porque uno dice, bueno, quizá Lidl está en la mitad de la tabla. Pero está en la mitad de la tabla un equipo que recién ascendió que tiene la propuesta que tiene y que tiene uno de los presupuestos más bajo del torneo. Así que me parece muy meritorio, pero al mismo tiempo no me sorprende porque va muy en la línea de lo que siempre ha conseguido Marcelo con sus equipos. Y cuando dijo que no mereció el triunfo, no lo dijo así, que por el esfuerzo mereció el triunfo contra el City, que es tan noble, que por el esfuerzo mereció el triunfo contra el City, pero no por el juego. Como que los bielcistas se chocaban las cabezas, los antibielcistas caminaban por las murallas, ya era como nada que ver. Creo que fue un partido atípico, fue un partido atípico que lamentablemente se arruina por esa expulsión, porque estaba haciendo un partido abierto, de dinámica, de ida y vuelta, y después obviamente jugar contra el City, contra este City, con un jugador menos, y bueno, creo que pocas posibilidades te quedan más que resistir, digamos, y fue lo que hizo el equipo, y tuvo una posibilidad y la aprovechó. Francisco, te quiero agradecer esta conversación que estuvo muy grata, más de media hora aquí conversando de fútbol, deseándote todo el éxito que ojalá te tengamos prontamente en las canchas del fútbol chileno para ver cómo va creciendo esa propuesta que siempre ha sorprendido a los futboleros y obviamente también esperar que tengas todo el éxito del mundo. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Red Gold por la invitación, también siempre un placer charlar de fútbol y estamos a la orden y como dijiste, ojalá que nos podamos ver pronto en una cancha, no solamente nosotros sino también con los hinchas porque quiere decir que todo esto ya habrá pasado. Ay, la expectativa de todo, no se dan las ganas que tenemos varios de volver a las canchas. Yo aproveché a operarme como no puedo salir de ninguna parte, me apreé la rodilla, dije ya, me quedo dos meses sentado, ya, sería. De algo que sirva todo esto. Sí, de algo que sirva. Francisco, te agradezco nuevamente y a todos ustedes que tengan un hermoso fin de semana, que lo pasen muy bien, cuídense y nos vemos el próximo lunes siempre por encargo de juegalindia.com, disfruta la pasión de ganar acá en la Red Goleta. Nos vemos pronto, que estén muy bien.